Dicen que no puedes olvidarme, todavía sigues pensando en nuestro amor Hemos podido curar aquella herida, que una vez destrozó tu corazón Eso me pasa a mí, también lo siento yo Eso que tienes tú, también lo tengo yo Vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo, es lo que queremos Vamos buscando frente a esto, para vernos nosotros vamos de nuevo Vamos de nuevo, vamos de nuevo, es lo que queremos Vamos buscando frente a esto, para vernos de nuevo Dicen que no te duermes, tanto de olvidar este querer A pesar de todo lo que sigues este bien Que quisieras volver, conmigo volver Eso me pasa a mí